bien amigos les presentamos a continuación un grupo de vacas indo brasil también tienen cruce de indo brasil algunas están disponibles acá en la ganadería los chicones en suchitoto así que vamos a mostrarles algunas por acá para que ustedes las puedan apreciar un poco mejor todo esto está a la venta amigos pueden contactar como saben al más 503 al 78 15 39 17 así no hubiera gustado son bastante es esto es una buena puñada así no son bravo se revuelca es el estorito está pichón si está disponible así que está la venta amigos y pueden contactarnos como saben está disponible el whatsapp voy a enfocar una por una a continuación para que ustedes puedan apreciar quiere decir que esta negra es la más esta novia está ahí hay bastante cargado de qué toro están cargadas este toro está cargado de lindo brasil de abajo el papá de la mayoría lo que se puede hacer a los chicas me hacéis búsquedas hay unas bacaletas que queden por siete meses y descargamos todas las cargas de la gordo tienen un tráfico de vaca que se salen por siete meses a cargar desde el proceso y todos entonces son nuevos que quieren apreciar goceables los precios o no muy bien así que con gusto amigos les probemos el número del amigo o con nosotros ya pueden mandarnos la fotografía de la vaca que les guste que ustedes quieran que preguntemos pues ofrezcan sin miedo veras como les digo eso queda en su chitoto en la ganadería los chicos la negra es la brava de repente como que para También está disponible Todo lo que hay aquí está disponible ¿Cuál es este aquí? Un mes Esa es una manzita, mira Así estoy viendo que es bien Un mes o más que va a estar parida este animal Ocho meses tiene esta ¿El guir está apreñado? No, del Indo-Brasil ¿A que menea un poquito? ¿La cretivo? Menele un poquito Esta es del guir Esta es del guir Mira Esta es del guir Esta es del guir lechero La...la... Esta aquí, de mano izquierda La número 18 Muévala un poquito Esta No, aquella de allá, la 15 Es del guir Está bien escuro Esa que está acá Sí, es el guir puro Si, es el guir puro ¿Seguirá que está la mano? Si ¡Vamos!